Hola familia, bienvenidos a mi canal La Cocina Boricua y Surrico Pizcocho. Yo soy la Chef Alice por las personitas que no me conocen y ya que me vieron aquí abajito en el título, os estaré haciendo una deliciosa receta puertorriqueña, como dice en el título, sofrito puertorriqueño. Espero que les guste esta deliciosa receta a mi estilo, por supuesto. No olvides darle un like si te gustó este video, comentar qué te pareció, compartir y sobre todo suscribirte a mi canal. Gracias a todos por el apoyo, no se diga más, vamos a empezar. Gracias a todos. 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 Y bueno familia, ya hemos finalizado esta deliciosa receta, espero que les haya gustado. Recuerde que le puedes echar hojas de orégano y también ricao. Lamentablemente no lo pude conseguir, pero créanme que queda muy delicioso con estos ingredientes también. Gracias a todos por el apoyo. No olvides suscribirse a mi canal, dar like si te gustó este video, comentar qué te pareció, compartir para que otras personitas se enteren de mi página y de estas deliciosas recetas. Y sobre todo suscribirse a mi canal. No olvides seguirme en mis redes sociales de Chef Eli en Instagram, Facebook y Art Eli Chef Creation, mi página de negocio. Aquí abajito les voy a estar dejando todos los links de mis páginas que hace esta servidora. Gracias a todos por el apoyo. Ahora sí, hasta luego. Hasta la próxima receta.